Vale gente, estamos en la video de reacción de Final Fantasy VII Remake, uno de los más esperados de estos años, estos últimos años. Antes de que entre al juego, tengo un buen presentimiento de este juego, pero no me gusta la forma en que lo está manejando Sparenix. Así que vamos a ver el trailer, a ver qué nuevo trae. ¿Qué? Barret, ¿verdad? Tifa, vamos a ponerle un poco de rubber. Crank ese problema. ¿Quién es ese? Un soldado. No puedo decir esto es lo que tenía en mente cuando le pedí de tu ayuda en el tiempo. Parece que estamos en un alto estos días. Ahora, más que siempre. He es un keeper, ¿vale? Sí. No puedo verlo en mí, gracias. Y quién eres tú? Ahora es mi turno. Hola, Aerith. ¿Qué quieres? Espera un momento. Esos ojos. Corneo tiene ciertos gustos. No seas malo, pequeño chico. Ok, se pelean por él. No seas malo, Aerith. ¿Qué quieres? Atenta, avalanche. Resist, and we will use lethal force. Got your lethal force right here! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece muy bien Ok ¿Algo divertido? 3 del 3 Uy papá Se quedó un día de mi cumpleaños Vale Vamos a regresar el trailer Nuevamente Pero esta vez vamos a ponerlo aquí Y vamos a hacer nuestra reacción ¿Vale? Quiero comentar rápidamente Voy a quitarlo por mí obviamente Porque no quiero que se vea el fondo Pero chicos El apartado gráfico Si es que esto es in-game Está bastante bien Me gusta De por sí los Final Fantasy Tienen mucha variedad De 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 armas De Videos Están muy bien trabajados Quizás uno de los últimos problemas Que ha tenido este Final Fantasy Es que está tardando mucho en salir Ya hasta la fecha Precisamente para el 3 del 3 del 2020 Está muy bien Probablemente Lo veamos Como los últimos juegos De la Playstation 4 Sabemos que la Playstation 5 Va a salir pronto Tanto Cloud Como el otro tipo Que se me olvida el nombre Que son los famosos Propiamente de este juego Incluyendo a las dos A las dos chicas Como la más importante Creo que es Tifa La verdad es que no sé mucho De Final Fantasy 7 A excepción de ese personaje No brosco O al menos no lo he sabido de él Hay nuevos personajes Parece ser Nuevas introducciones O los han cambiado O reformado No sé efectivamente Pero por ejemplo Algo que siempre estoy viendo Y me está gustando Es que Han tomado la fórmula Del Final Fantasy tipo 0 Que los ambientes Y las peleas Aunque son eventos cerrados Las hacen En live action Es decir En vivo Es decir Es una RPG de acción Te puedes mover Le han quitado Esa pequeña molestia Que a mi me molestaba Tanto de los Final Fantasy Como es el El de que por turnos Casi no me gustan Ese tipo de juegos Los RPG por turnos A pesar de que Es algo común De los RPG de Japón O era un común Hace muchos años Ahora por ejemplo Lo hacen todo en vivo En el movimiento Puedes hacer Han mezclado una fórmula En la cual pueden hacer Ciertas cosas Hay nuevos movimientos Hay nuevas armas Me imagino Hay nuevas acciones Y demás Me llama la atención Probablemente se los traiga Así que para mi cumpleaños Puedo pedirle A mi hermana Y me lo puede regalar Y pues vale Me ha gustado Está bien Repito el apartado gráfico El apartado de jugador Yo no tengo dudas En que vaya a salir bien Porque pues repito He jugado Final Fantasy tipo cero Y es uno de los mejores juegos Que he jugado Quizás es lo único En lo que carece El Final Fantasy O la mayoría de ellos Es que llega un momento En el juego En la trama Que espero que no sea el caso Este Que se vuelve Muy 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 Difícil Jugar al juego Es decir La manera de subir de nivel Se hagan de cuenta Hace esto O sea Tú vas subiendo normal Normal Empiezas jugando Hasta que llegas a cierto nivel Donde se dispara la dificultad Para subir de nivel Y es muy complicado Y bueno chicos Esa ha sido mi reacción Me ha gustado 10 de 10 Espero que salga del juego Y nos veamos Jugándolo Así que Este es el segundo juego Del Turkey Game Show Que grabo Así que nos vemos La próxima Espero les haya gustado Mi reacción Y aunque sea tarde Pues lo disfruten Nos vemos En el tercer juego De video reacción Sale Adiós Hola amiguito Se es bienvenido al canal Gracias por ver este video Yo soy tu amigo Vir Y te lo agradezco De todo corazón Si quieres seguirme apoyando Suscríbete En este botoncito Gracias por venir a vernos Y gracias por pasar un rato Con nosotros Si te ha gustado el formato Deja un comentario Y una sugerencia Nos vemos